sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva oportunidad para aprender en esta ocasión vamos a revisar cómo puedes hacer crecer tu red de contactos en link puedes encontrar a otras personas que estén relacionadas con tu sector contactarlas seguirlas también seguir páginas que sean de tu interés acceder a grupos y solicitar recomendaciones a aquellos contactos que te hayan aceptado para ello tenemos en nuestra parte superior izquierda una lupa de buscar aquí puedes escribir el nombre de la persona a la cual deseas contactar en este caso voy a realizar una búsqueda con docente de informática en la parte superior tenemos diversos filtros tenemos el filtro de personas en contactos si es de primer grado segundo grado o tercer grado las de primer grado son personas que ya han aceptado tu solicitud las personas de segundo grado son personas que están agregadas al perfil de tus contactos de primer grado y las de tercer grado son personas que conocen a otras personas de tus contactos de primer grado aquí tengo la opción de edgar orlando caro voy a darle clic en conectar las notas nos sirven para expresar a esa persona el motivo por el cual deseamos tenerlo o tenerla en nuestra red de link y damos clic en enviar una vez tengas en tu red de contactos personas agregadas vamos a solicitar una recomendación para ello en añadir sección nos dirigimos a información adicional damos clic en solicita una recomendación aquí podemos escribir el nombre de la persona a la cual le deseamos solicitar la recomendación seleccionamos el tipo de relación nuestro cargo en ese momento damos clic en siguiente y aquí podemos redactar un mensaje a la otra persona para solicitarle su recomendación se sugiere no solicitar recomendaciones a familiares ya que esto puede restar un poco la credibilidad de tu cuenta en link en inicio vas a poder visualizar el número de tu red los grupos eventos y hashtag seguidas vamos a ir a grupos en este caso busque informática tenemos este grupo y realizamos una solicitud de atención la ventaja de los grupos es que tú puedes encontrar a otras personas que estén relacionadas a tu sector y en estos grupos mirar información que ellos compartan y esta acción te permitirá una mayor visualización en link si deseas buscar páginas con tus temas de interés vamos a dirigirnos a mi red vamos en páginas vamos a sigue nuevas perspectivas aquí podemos dar clic en seguir y ya podrás visualizar las publicaciones de esa página si realizan ofertas laborales también puedes estar ahí atento atenta lo siguiente que vamos a realizar es la búsqueda de empleo de una manera adecuada para ello nos dirigimos a empleos en la parte superior y tenemos nuestra lupa para realizar las búsquedas probemos con profesor de informática y tenemos estos filtros la fecha de publicación si ha sido el mes pasado la semana pasada últimas 24 horas la empresa el tipo de empleo si es formada completa medio tiempo hubo otra opción que nos facilita y aquí ya tengo mi primer mi primera búsqueda de instructor de informática en cena y aquí puedo solicitar esta oferta laboral eso sería todo por esta temática espero que haya sido de tu agrado y vayas a tu página de linkedin empieces a agregar nuevas personas a seguir páginas al ser parte de grupos y buscar ofertas laborales de tu interés hasta la próxima